Aquí me divierto, ¿para qué desperdiciarlo? Tienes una pequeña habitación en una casa de huéspedes y un hornillo Y la única persona que sabe que no estás muerto o eres un fantasma, soy yo Como ya te dije, me divierto Dijiste que tu vida era muy mala Pero ahora que alguien más la está viviendo Parece que te dan celos ¿Celos? ¿Estás loco? Tu vida real era tan mala que deseas terminarla Ya, que nada se muere en el parlante La mira de carapana cuando es pa' adelante Estoy tranquilo porque la pena me dura un día Lo di pa' mañana cuidaré lo que dolía Te puedo encontrar Un pasaje más allá, recordando un tiempo atrás Mi amiga nostalgia me hace mal Me reconoce el nombre pero no mi identidad Mi corazón y tu prisión, las dos idénticas En sus ojos se encuentra un mar de lágrimas y sangre Tan más cara parece fiesta de disfraces Igual hay que mostrarse al presente No pana falsa, no fue Si fuera por tener, hay veces que no hay na' Más que era el Dios bendito que no falte pa' pensar Y salí a volar Píllame en la astucia per mi día del barrio Buscándome entrego mi ya lo necesario Dudo que por acá alguna barra se despinfarro Sabemos bien que no te paro Algo así como aprender de lo desaprovechado Que hay flores que igual crecen en el barro Sujeto a la presión del que no paro Crecimos firme y sin palabreo de malo Si miro al cielo por mi maima y mi nano Que ya nos veremos tarde o temprano No puedo ver dentro si me quedo fuera No quiero que quiera lo que tanto te costó Parecía yo tu tierra y tú misma Pero en un tesoro se descubre solo Algo te tiene pendiente cantando relleno Independiente de quiénes lo compres no te daré ni un cuarto de mi fe Porque lo que rimo mi legado Mejor alivio que una excusa Contra el olvido exagerado Sin necesidad de martillo la clavo Y todo lo usa pa' jugar sin ser juzgado Y acudo como si nada en la batalla Y en la mañana se despide de mi alma y luego me embarcan No pa' dejar de comprarle tanta porquería Desde lejos se nota que no lo hacen de real Desde un odio hasta el te quiero De distancia tengo un cielo A diferencia de ellos mi carnada es sin anzuelo No te daré la mano hermano yo las pongo al fuego No hay primera ronda sin segunda y sin tercera la vencemos Entrar en mi dimensión en blanco Mental es el caos en el cambio Esperar mucho de ti y de todo pierdo mi paciencia Si alguien es mío de la ilusión Loco esperando es hasta el mejor a que no me llega Pero tranquila mami que la velocidad quema Somos los frutos pa' la espera La más pura veracidad de la acera Y punto aparte se acaba el problema Que otros que no suenan ya era les prendo vela Es que la pobla loco no se anda con pera Si no crees lo que sueñas mejor que muera Pongo el alma en cada frase de este tema Como si solo saliera una cosa buena Juro por mi rap hasta que muera Que la mentira nunca me va a llevar Rapiar no desvía nadie No mezcle las cosas cometen atrocidades A la luz del día la fosa temprano Puntual o tarde vamos todos de cuando en cuando tu armonía me da el motor Derramo mi verdad y me libera en el trayecto Regando sin sentimentales Males que albermía Amor con tanto anhelo lo hicieron fantasía Juego de nuevo mi carta como ninguno Sin comodina lo sin atras Entrar en mi dimensión en blanco Mentales al caos en el cambio Esperar mucho de ti, de todo pierdo mi paciencia Estar enemigo de la ilusión Entrar en mi dimensión en blanco Mentales al caos en el cambio Esperar mucho de ti, de todo pierdo mi paciencia Eres enemigo de la ilusión ¡Gracias por ver!